Vamos en el botín Vale, vale, vale Manito, sea tu nombre Necesitamos practicar más la de otro Juntos en mi lugar, pero es la practicamos en la casa Ok Listo ¿Listos? Dessrite durece Unало Aleluño Viver E te honrar Saberá ¿Listos? bicicletas Jerumen Crazy Nubra Juntos en mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!